¡Ajá! Ya se saltó el territorio. Ya saben, la misma energía, las manos arriba, para darle una motivación a los freestylers. ¡Las manos arriba! ¡Comenzamos a la puerta de... ¡Tres, dos, tres! Hermanos, qué hueá la pasta, en serio es pa' tanto. ¿Qué me pasa? No tenés talento en este canto. Me voy a decir algo que va a sonar super hardcore. Tenés pelo de color, pero tenés la mente en blanco. Entonces yo tiro el blanco al toque y la choté. Usted, que sabe de hacer el RAP, Fluidente, ganente, saqué dos por tres, en el pueblo de color. ¡Pero no hay hueá son, bebé! Así que pa' qué, si vengo en el momento, se la saco y tengo más talento. Heriré un pedazo de ciércol, está en la drogadicción, es su máximo ejemplo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué así, así que no? Si yo aquí soy una amenaza. Te tengo el pelo, pero el hueón fracasa. Dime acá porque el papá le pega a la mamá en la casa. Entonces, es muy peligroso ese ambiente. Prefereis venir aquí a hacer la improvisación. Sabís que ya no tenés 20 para ser campeón. Esto sería RAP a la gente para llamar la atención. Un vino en su casa, la atención no la llama. Así que no, que no, que guasi, no, herí, que pana. Yo no le van a así llegar porque en tu nombre yo tengo puestas en las balas. No están las balas. Todos sabemos que el menor tira rimas malas. Hermano, la instrumental, yo no soy como vos. No busco figurar, no busco ser figura pública. No lo puedo evitar. El hip hop me invita a levitar. Años a luz de este sistema solar. Mil penas tornar. Mil temas soñar. Despierto los ojos, vuelvo a despertar Raperos sin esquema, yo te vengo a demostrar Todo este tipo sema que yo no puedo sacar Tú me dais pena al hablar de machismo culiao Me dan ganas de matagar a todo ser patriarcal Yo soy legendario por estar al yungay rapeando en mi barrio Por matar al autoritario Quemo al pago culiao fascista, alipanarquista A todos lados sonados, no está claro Soy el Obi-Wan por mi mar Con mi rap, conquistar Tú eres maricón, te llaman Trump, hija ¡ÚLTIMA! La última me queda, es normal que esta súbdica se muere Entiende que mi rima única es como una fera de dragón Este sabor es un sabio de los labios ¡TIEMPO! Ok Los tremendos minutos hermanos que tenemos acá Así que la decisión del jurado Me acompañan a la cuesta ¡Oh que soy un huevón, discúlpenme cabrón! Segundo round hermano, juez o cuarto Comienza ahora José y termina el menor Ando, no llamo a volar, discúlpenme Así que DJ suelta el beat No voy a ganar jamás que la llevo ya hermano ¡Ten patada! ¡Ah! ¡Ten patada! ¡Ah! ¡Oh! ¡La mano arriba hermano! ¡Eh! 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 Me espera, me da enlace en mi final Que me pongan este mal rival No es anormal Tú me dirás que soy malo Que no me conocí Pero así paletas de ese Me han soltado un hip hop claro ¿Qué me interesa a mí? Que tanto este gol se revela Todas las mujeres de tu familia A mí se me pelan ¿Esto es en pa' qué? Si le tiráis a la política chilena Te atrapaste contra mí Recurriste a rebelarse contra el sistema No me atropea huevonao Te di una respuesta En contra tuya Que no tiráis nada concreto Yo del ghetto vengo Y amo a las mujeres Yo amo a los animales Y lucho por todos ustedes Batrán, yo también lo hago Pero así no soy tan completo Tenéis razón Yo no soy concreto Yo no me ando alumbrado Prefiero ser discreto La mejor sabiduría Es la que se mantiene el secreto Sabiduría El menor me viene a hablar Enfraín, culiado Por el aba te voy a pasar Hermano, aquí hay progresía La que vaya a rapear Después habla de populismo Después dice que no es nada Cállate, perqui Que tanto de las instrumentales Me llamáis por mi nombre Tu nombre nadie se lo sabe Dice que es bueno Pero en el malo Y lo sabe El que vive de ilusiones Se muere de realidades Esa rima fue de estúpida No se destaca Porque mi nombre depila Brother es mi chapa A diferencia tuya Que no tení honor No te gusta tu nombre Fray Y tenís que llamarte el menor Me llamo como quiero Que me habláis así Culiado enfermo Que eres la técnica métrica Y sales del cuaderno La métrica suelta Pa' que en la técnica Mientras tengo la séptima puerta Que se me abrió pa'l infierno Hermano yo sé Que habláis del infierno Porque ahí están los mejores Ahí hay un descanso eterno Hermano no estoy ni ahí Con tu populismo Yo prefiero amar el free Y hacer buen hip hop A mí mismo Yo prefiero amarte No amarme a mí Ni al free Sino amar al arte Que allá hay Esto es Lo que voy a contarte El reino lo sé Lo he arrepentido Y no me arrepiento De matarte Tiempo Respuesta tras respuesta Los cabros Está bien Está bien ¿Cómo estuvo la batalla? Buena ¿Sí? ¿Estuvo buena? Entonces papaya De la decisión del jurado A la vuelta de Tres Dos El menor